Maestros y estudiantes del programa de salud animal de la vocacional Lucchetti se encontraron con una macabra escena al llegar a su taller para alimentar a los animales. Decenas de aves muertas con aparentes heridas punzantes, algunas decapitadas y desmembradas. Una escena bastante triste porque es el sacrificio de mis estudiantes, de los padres y míos, que en lo que yo llevo en esta escuela tres meses hemos logrado trabajar con este proyecto y levantarlo. Al parecer fue una amarilla de construcción, un artefacto utilizado para matar a esas aves. Es algo que no había ocurrido en el lugar, en el lugar no se encontró, yo pude evaluar ave por ave, las heridas de cada ave y definitivamente podría decir con suma certeza que no es obra de otro animal. Los animales que forman parte del programa son donados o comprados con los pocos fondos con los que cuentan, por lo que este ataque representa un duro golpe a la iniciativa. Pero más allá de hacerle daño a decenas de animales en esta escuela, estos criminales le están haciendo daño a un importante proyecto educativo que se da aquí, en esta escuela vocacional y que busca crear ese respeto, particularmente por la vida animal, entre los estudiantes jóvenes de nuestro país. Pero esta situación no detendrá ni a los estudiantes ni a la facultad de este programa. Esto es una pequeña piedrita que se nos puso en el camino, pero la vamos a sobrepasar, la vamos a sobrepasar y vamos a cuando terminemos mayo este proyecto va a brillar y yo me comprometí con ello y así lo vamos a hacer. Este tipo de programa educativo busca fomentar además del respeto a la vida animal, el conocimiento de la agricultura como parte central del desarrollo económico de un país. Guillermo José Torres, Noticentro. Gracias. Gracias.